Hola a todos y a todas, últimas horas de la tarde, ya se lo va a hacer de noche, seguramente, pero quería grabar ya que íbamos a pasar por el Tuelapa, después de un día largo en el que he pasado por varios puertos, llevo ya más de 300 kilómetros recorridos. Tuelapa, después de una segunda vez que he pasado, en los últimos seis meses y las dos veces que no se conoce por este cuerpo, la vez anterior además estaba viviendo, con lo cual no pude grabar nada, y esta vez pretendía grabar algo, no sé si tendrá algo de todo esto o qué, pero por lo menos lo intento. Y como mis cálculos presagiaban, se me hizo de noche por el camino, después de un día glorioso, con más de 300 kilómetros recorridos, varios puertos de montaña y todavía muchos kilómetros que me quedaban por recorrer hasta casa, nada podría evitar que disfrutase en toda plenitud de este paso, del flúo de la paz. Ni el frío, ni la noche, ni la soledad de la carretera harían que dejase de disfrutar de este maravilloso paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!